bien vamos con esta prueba de juego en este asus rock phone 2 hacía mucho que quería presentarte un gameplay como éste estamos jugando fortnite y aquí yo quiero hablarte de toda mi experiencia con este terminal también voy a hablarte de la autonomía de batería qué tal ha sido mi experiencia con estos 6.000 miliamperios de batería y miren la imagen miren la fluidez en el cual tú puedes disfrutar no sólo de fortnite ustedes saben que yo siempre tomo fortnite como punto de referencia para medir las capacidades pero estamos delante de una gpu adreno 640 con una velocidad de 700 megahertz y como siempre digo yo en mis vídeos una imagen dice más que mil palabras fíjense fíjense bien en esta prueba de juego en ningún momento tuve la en ningún momento se puso lento ni él ni el juego se friso y a la larga esto lo es que un gamer quiere un jugador lo que quiere es que su juego vaya fluido de que no se esté frisando porque cuando tú estás en una partida multijugador tú sabes que esta ventaja de que el que por ejemplo tiene más una pantalla con más que tú va a tener más ventaja a la hora de tu estar jugando un videojuego como fortnite porque recuerden que este videojuego solamente se juega en línea se juega con tus amigos así que debo decirte de que si hicieron un buen trabajo esta gpu se mueve muy bien y no tenga algo interesante de ver a ver si mato este vamos 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 no me está viendo mío y nos llevamos el primero no tenga algo interesante y es que la pantalla fíjense la resolución de pantalla se ve muy bien debo decirte y de manera personal debo decirte que a pesar de que es una pantalla full hd con resolución de 1080 x 2340 píxeles se ve súper súper bien miren los colores como resalta muchísimo y estamos de una delante de una pantalla con un tamaño de 6.59 pulgadas está perfecta este tamaño de pantalla para mí es perfecto porque fíjate como tú puedes que se yo usar los dedos jugar sin embargo la pantalla se sigue apreciando súper súper bien yo soy uno de los usuarios que apuesta a tener pantalla grande vamos 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 mío segundo que cae van dos pues bien les decía que cuando tú tienes una pantalla grande esto te da cierta ventaja porque a la hora de tu jugar vas a poder controlar bien vas a poder tener acceso cómodo a los controles y aparte de esto vas a poder disfrutar del videojuego en sí voy a presentarte una cartelera de juego empecé con fortnite para que ustedes vean en esta partida que esta gpu wow yo sé que ya tenemos una gpu más grande pero si tú decides pillarte este rock no vas a tener que envidiarle nada a la gpu adreno 650 porque fíjate la fluidez en el cuarto puedes disfrutar de este juego con un adreno 640 que corre corre a velocidades de 700 megahertz esta versión que te estoy mostrando esta versión solamente viene con 8 gigas de ram recuerda que hay una versión de 12 gigas esta versión es de 8 gigas de ram y debo decirte que no vas a extrañar más memorias ram porque estos 8 gigas son más que suficiente a ver a ver si mato este a ver a ver vamos 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 tú puedes hoy hoy corre y bueno pues bien le decía esta versión es de 8 gigas y fíjense la fluidez y fíjense lo bien que va no te va a hacer falta 12 gigas obviamente si tú puedes permitirte la versión de 12 gigas pues vete porque vas a tener más ram vas a poder tener muchas aplicaciones muchas tareas trabajando al mismo tiempo y no te vas a quedar corto por ram míralo ya míralo ya vamos a ver si lo matamos a ver a ver ven ven dame algo dame algo dame algo ven por aquí jaja mira 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 wow qué dichoso qué dichoso mío muerto también entonces chicos le decía que si tú estás viendo este vídeo porque estás interesado en comprarte un asus o este dispositivo que está exclusivamente desarrollado para juegos no lo piense dos veces porque miren la verdad es que va muy bien miren ahora 10 salto para por para que ustedes puedan ver lo bien que no es ser un bug si es ser un bug porque miren lo fácil que pude matar ahí mi dinero no yo estoy ansioso yo estoy ansioso por ver la versión de este año porque recuerden que este asus salió en el 2019 estamos en el 2020 yo quiero ver el asus rock font 3 estoy ansioso ya porque asus anuncia y lanza la nueva versión para ver yo de una vez le voy a echar mano porque soy fanático de este tipo de dispositivos me encantan los dispositivos que son desarrollados para juegos porque yo aparte de que me gusta la tecnología yo soy gaming a mí me gustan los videojuegos y de hecho para eso cree este canal este canal es exclusivo para videojuegos y unboxing así que si no te has suscrito suscríbete porque voy a hacer esta temática de meter o sea voy a estar metiendo muchísimo gameplay de todos los teléfonos que yo presente tanto en el canal principal en el presente test como en este canal aquí vamos a estar haciendo prueba de videojuegos de todos los teléfonos de todos los terminales que yo traiga al canal voy a agarrar una sección aquí para solamente hablarte de la experiencia para mostrarte mi experiencia en cuanto a los videojuegos y hablarte también un poquito de la experiencia con el dispositivo 6000 miliamperios brutal tú sales con una carga del ciento por ciento en un teléfono como éste y vas a poder pasar todo el día no importa que tú juegues si hacen por ejemplo partidas de media hora una hora tú tienes autonomía de batería suficiente para pasar cualquier el día completo hay que debo darte un dato importante y es que en cuanto a la temperatura cuando tú estás jugando qué gran trabajo hizo asus porque se calienta lo normal ustedes saben que todos los dispositivos se calientan donde estamos jugando la diferencia entre uno y otro es que uno se calientan más que otro este asus entra en el renglón de que se calienta lo normal es algo que tú no tienes que preocuparte y eso que no tenemos un accesorio ya que tú sabes que puedes agregar varios accesorios e incluyendo ventiladores externos para tu mantener el teléfono refrigerado pero yo debo decirte que no envíen inviertas tu dinero en un ventilador extra porque la disipación de calor al menos a mí en este caso no tuve ningún problema de temperatura si yo o si yo fuera a invertir yo invirtiera en el joystick invirtiera en el mando que venden para tu colocárselo al teléfono y poder disfrutar con mandos físicos esa sería la única inversión que yo haría yo invertiría por los mandos físicos vamos a ver a ver si más toetes vamos a ver esto puede vamos vamos yo creo que es un bug no es un bug cayó si cayó bueno lo tenemos chicos pues bien les decía que yo solamente invertí y compraría un mando porque así vas a poder disfrutar más de toda la experiencia y de toda el y de todo el potencial que tiene este dispositivo y recuerda que si tenemos esta potencia estamos hablando de un adreno 640 y también tenemos un excelente procesador estamos delante de un snapdragon 855 plus de 8 núcleo a 7 nanómetros y va súper brutal el procesador así que si tú si te puedes pillar este asus en un buen precio no lo piense dos veces porque vas a tener una buena máquina miren la fluidez miren lo estable que va y como le estaba diciendo hace un rato no solamente está desarrollado para juegos no para nada recuerda que si tú tienes potencia como ésta tú vas a poder abrir cualquier aplicación que pida mucho rendimiento incluye siempre lo digo mis vídeos incluyendo aplicaciones para edición de vídeo aplicaciones para retoque de fotografía ustedes saben que hay aplicaciones que piden mucha potencia porque requieren todo todo el potencial de tu gpu así que si tú no eres gamer no te preocupes porque vas a poder sacarle rendimiento vas a poder tener varias tareas vas a poder tener muchas aplicaciones corriendo en segundo plano y en ningún momento este dispositivo se va a calentar este dispositivo se va a congelar se va a frizar o este dispositivo te va a fallar de que por por potencia así que en mi opinión personal es que he probado los procesadores snapdragon 865 y he probado este procesador el snapdragon 855 la diferencia es mínima es tan así que muchas veces tú ni cuenta te da para mí los dos procesadores están súper súper optimizado y con cualquiera de los dos procesadores que tú te vaya te va te va a ir te va a ir bien por ejemplo si tú consigues este teléfono en un precio bueno pues mira vete sin pensarlo porque la diferencia a nivel de estos dos procesadores el snapdragon 865 versus snapdragon 855 para mí la las características o en el uso en el uso diario tú ni cuenta te va a dar de cuál es cuál y a esto hay que sumarle fíjense esta pantalla a 120 hertz miren lo bien que van los videojuegos pero chicos solamente pasaba por aquí para explicarte un poco de mi experiencia y mostrarte lo bien que tú puedes disfrutar de este asus rock fondo en videojuegos si quieres saber algo más o estás interesado en comprarte este dispositivo ponte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram arroba al min yeti muchas gracias y te veo en el próximo gameplay bye bye hasta la próxima